El video registró el momento en que un motociclista hace múltiples maniobras que ponen en riesgo su vida. Afortunadamente lo hacen previendo que la autoridad no esté presente, pero de todas maneras nosotros actuamos, porque el arriesgar la vida, la integridad física a los demás es bastante preocupante para nosotros las autoridades. Además del zigzagueo, el joven se para sobre su vehículo sin importarle en lo más mínimo su seguridad. Los 22 muertos que llevamos en los señores motociclistas nos reflejan que las conductas de estos señores son bastante problemáticas, además de que le causan la muerte al pasajero, le causan la muerte a los peatones y se le causan la muerte a ellos mismos. Ya son 55 personas que han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va del año, 22 son conductores de moto que han infringido las normas. Los podemos judicializar, nosotros adelantamos las pesquisas necesarias y enviamos a la residencia, al propietario de la motocicleta, la información correspondiente. La dirección de tránsito señaló que durante la semana se reciben al menos dos denuncias que involucran a motorizados.